Según numerosas religiones, incluida la católica, una persona es víctima de posesión demoniaca o infernal. Cuando un espíritu impuro entra en su cuerpo y toma posesión de sus palabras o actos, necesitando de un ritual de exorcismo para extraer la posesión y la persona quede sanada. Muchas veces, por la gravedad de la situación, por los sorprendentes actos realizados o por la cantidad de testigos, estos hechos saltan a la luz pública, produciendo una sensación de estremecimiento en la ciudadanía. Esta es la lista de casos de posesión demoniaca o infernal que conmocionaron a la sociedad. Corría el mes de septiembre del año 2000, cuando el Papa Juan Pablo II saludaba a los 40.000 fieles congregados en la plaza de San Pedro durante una audiencia general. Los aplausos y los vítores se sucedían al ir pasando ante la multitud. Como era habitual, el Papa Goitila se acercó a una zona reservada para enfermos para otorgarles su bendición. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una hermosa muchacha, de tan solo 19 años, nativa de un pueblo cercano a Monza, cambió su cara en cuanto el sumo pontífice se acercó. Sus rasgos dulces se tornaron grotescos pasando a muecas imposibles, y ante el horror de los miles de fieles, decenas de blasfemias razonaron por toda la plaza sobre el silencio sepulcral que se hizo. Los guardias rápidamente se abalanzaron sobre ella ante el temor de un atentado, y entre 6 hombres entrenados, apenas lograron sacar a la joven, que de repente mostraba una fuerza sobrehumana, de entre la multitud. Juan Pablo II observó la escena, y pidió que acabada la audiencia se la llevara, mientras el obispo Danzi corría crucifijo en mano tras el grupo, a lo que la muchacha respondió con escupitajos y obscenidades ante la cruz. Una vez acabado el acto, la joven fue llevada junto a sus padres ante el papa, que le realizó un duro exorcismo que aparentemente calmó a la chica. Según cuentan, la muchacha reaccionaba con extrema violencia cuando las gotas de agua bendita caían sobre su piel, sin embargo, la calma en la que se sumió fue solo pasajera, puesto que a la mañana siguiente todo volvía a estar igual. El obispo Danzi y el experto exorcista Gabriel Amorff le realizaban de urgencia un nuevo exorcismo. La joven se reía a carcajadas con un tono grave y varonil, e insultaba a los oficiantes, jactándose de su tremendo poder, diciéndoles que ni siquiera su jefe había podido vencerlo. Cinco años de exorcismos, necesitó la chica para recuperar la normalidad, que según cuentan las crónicas del Vaticano, ahora lleva una vida ordenada y tranquila, tras ser expulsada de su interior una de las posesiones infernales más potentes y longevas de las que se tiene constancia, e incluso uno de los papas más queridos de la historia, no pudo con ella. En 2008, una de las mayores eminencias del mundo en el campo de la psiquiatría, puso en juego su carrera documentando un caso estremecedor que fue publicado. El Dr. Richard E. Gallagher, miembro del Instituto Psicoanalítico de la Universidad de Columbia, y profesor de psiquiatría clínica en el Colegio Médico de Nueva York, fue requerido por un sacerdote, para evaluar a una paciente supuestamente poseída. Durante el examen clínico de la mujer, que fue llamada Julia para preservar su identidad, el doctor certificó que tenía una excelente salud mental, pero a intervalos aleatorios, entraba en un trance de naturaleza desconocida, cayendo en un grave problema de personalidad disociativa. La mujer gritaba con voz varonil, dejadla sola idiotas, largaos de aquí, no podéis hacer nada por ella. Hasta aquí todo puede resultar normal, pero el doctor documentó por escrito que el sacerdote procedió a realizar un exorcismo en su presencia, momento en el que las blasfemias arreciaron contra los presentes, tanto en inglés como en español y latín. Numerosos objetos en la habitación se elevaron, levitando para después caer al suelo, e incluso el propio cuerpo de la mujer se elevó del suelo 15 centímetros durante media hora completa. Tras unas sesiones, Julia recobró la normalidad, y el doctor sigue sin explicarse lo que allí sucedió. Roland Doe nació en Estados Unidos en el seno de una familia literana de origen alemán. Roland su vida fue normal hasta que a finales de los años 40, cuando tenía 13 años, su tía Harriet falleció. Al parecer esta era espiritista, y lo había introducido en el mundo de la Ouija. El chico se encontraba íntimamente unido a ella, por lo que trató de contactarla a través del tablero, cosa que precipitó los acontecimientos. Pasos por la casa, objetos que volaban y se estrellaban, cuadros que se movían golpeando la pared, y multitud de efectos inexplicables. 9 sacerdotes y 39 testigos documentaron la experiencia. Además, 48 compañeros de clase y profesores certificaron acontecimientos aterradores mientras Roland se encontraba en la escuela, como cuando su escritorio comenzó a moverse solo hacia el pasillo derribando todo lo que se encontraba a su paso. Los acontecimientos se intensificaron más y más, y se decidió que algo maligno acompañaba al niño, por lo que fue sometido a un exorcismo anglicano que no funcionó, por lo que fue remitido al hospital de la Universidad de Georgetown, una universidad católica. Al practicarle el segundo exorcismo, el niño saltó sobre el pastor, causándole heridas de tal magnitud que necesitaron sutura de urgencia e interrumpir el ritual. Sobre el pecho del niño surgieron heridas donde en sangre ponía San Luis, por lo que la familia decidió regresar a casa. Allí contactaron con los reverendos Raymond Bisop y William Bowdern, que junto a más sacerdotes y psiquiatras, lo intentaron otra vez. Comenzaron de nuevo con rituales exorcistas, a los que el niño respondía con voces adultas guturales y misteriosas heridas en su cuerpo, que mostraban palabras como mal e infierno. Finalmente, tras 30 sesiones, un gran trueno resonó por todo el hospital donde se encontraban, como si una presencia abandonara el cuerpo del niño de repente, y este quedó sanado. La historia de Roland inspiró la película El Exorcista, y tras su experiencia volvió a ser un chico perfectamente normal, se convirtió en un hombre de éxito, formó una familia, y todavía vive en la actualidad. Clara Germana Zelle fue una estudiante de la misión católica de San Michael en Natal, Sudáfrica. A la edad de 16 años, en 1906, por alguna razón desconocida, Clara hizo un pacto con el diablo, y los acontecimientos comenzaron a sucederse. De repente obtuvo el don de la clarividencia, conociendo los más oscuros secretos de la gente que se le acercaba, aunque jamás hubieran tenido contacto. Comenzó a hablar idiomas que no conocía, como francés, alemán o polaco, a sentir un profundo rechazo por objetos sagrados, y a atacar las monjas de su escuela con una ferocidad salvaje. Tras ello, su padre autorizó el exorcismo, llevado a cabo por el padre Erasmus Horner y otros sacerdotes. La niña reaccionó intentando estrangular con su estola a uno de los religiosos, y 170 personas fueron testigos de como su cuerpo se elevó y se mantuvo levitando a más de metro y medio del suelo. El demonio fue expulsado para regresar un año después, corriendo la misma suerte. Clara vivió tranquila ya el resto de sus días. Si hay un caso espantoso en cuanto a las posesiones demoníacas, tanto por lo trágico como por lo documentado, es el de Annelies Michel, cuya historia fue llevada a la gran pantalla inspirando la película El exorcismo de Emily Rose. Annelies fue una chica alemana que formaba parte de una estricta familia católica. A la edad de 17 años, en 1969, comenzó a padecer extraños ataques, y a pesar que tuvo atención médica, su situación no hizo más que empeorar con los años, y empezó a manifestar síntomas de posesión demoníaca. La chica estaba convencida de que había sido maldita, y abandonó las terapias convencionales para buscar la vía del exorcismo, que fue llevado a cabo por el experto Ernst Alt. Su estado se deterioraba cada vez más, se escondía bajo la mesa y ladraba como un perro durante días, comía arañas y carbón, mutilaba mordiscos a animales muertos, lamía su propia orina, y sus gritos resonaban por todo el barrio durante las noches. Ya en 1975, las sesiones exorcistas manifestaron que estaba poseída por 6 demonios diferentes, y se extendieron durante un año completo. Su cuerpo no pudo aguantar más la terapia, y falleció de agotamiento y desnutrición. Estas historias suenan terribles sin duda, pero nada tiene que ver con oírlo en persona. A continuación, para que os hagáis una idea del espanto que causan, pondré un pequeño fragmento estremecedor de audio real del exorcismo de Analies. Por favor, si eres una persona sensible y quieres dormir hoy, es momento de quitar el volumen. Pero si es lo considerable en una empresa, hay no llorada poder. Si eres una persona prefísite, no, no, y no su shoe. Ahora ya ha Tech, por favor, si no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Verdammt, weil ich, weil ich so schlecht mein Amt verwandet habe. No, no, no. Si te ha gustado el video, no olvides darle al pulgar para arriba para indicar que te gusta, así como suscribirte al canal para no perderte los nuevos videos. Comparte con tus amigos y seguidores en las redes sociales y únete a la comunidad enigmática, siguiendonos en Facebook y Twitter, buscando al usuario enigma5. Hasta pronto.